Te digo, yo repito, hay gente que deja de ver noticias para ver esto. Me enteré el fin de semana. Hoy vamos con algo que está sucediendo en Chile. O mejor dicho, que va a suceder el próximo 30 de octubre. Algo de lo que, Chile, no podemos dejar de tratar en Silvero. Porque aunque el hecho de pensar que la pandemia es una mentira, es algo que a esta altura es bastante idiota, es algo que está extendido en todo el mundo. Incluso en Chile, el país de nuestro Cámara 1 hoy. Y en este caso, del que vamos a hablar hoy, se llega a un extremo que hasta resulta simpático. Miren, por favor, este cartel que apareció en distintos lugares de Santiago de Chile, la capital de Chile. Ahí está. Gran orgía antivacuna. Esto es cierto. Demostremos que no tenemos miedo. Ni sin coger, ni sin coger. Y a continuación tiene el simbolito de prohibido junto a las palabras mascarillas, condones. Y un simbolito de permitido junto a responsabilidad afectiva y popper, ya que estamos. Se citan para el próximo 30 de octubre a las 19 horas en la pileta del Parque Forestal de la capital chilena, junto al Telepizza, por si no conocen dónde es. Para empezar, la pileta en esta que... Esta es la pileta. También se llama Fuente Alemana de Santiago. Un lugar donde muchos niños y familias de menos recursos se bañan los días de calor. Y un lugar que seguramente no es el más apropiado para una orgía. Porque es público y es al aire libre. Y haberlo publicitado con carteles por toda la ciudad, lo único bueno que tiene es que estás junto al Telepizza, ¿verdad? Por si de repente te entra un poco de hambre en el medio de eso y te apetece, no sé, no seguir comiendo lo mismo que estabas comiendo. Muy bien. Está bueno que haya un poco de variedad en la dieta. Además, como es una orgía, es muy fácil que tengan promoción de 2x1. E incluso de 3x4. O siempre que haya consentimiento igual. Siempre que haya consentimiento. También tenemos que decir que está bueno el juego de palabras de 5G y 5G. Pero que nos resulta raro que precisamente los antivacunas se citen para participar en una orgía en la que, viendo el dibujo que tenían nomás ahí, que acompañaba al afiche, si te descuidas, te puede vacunar cualquiera. Y además, no solo les molestan las mascarillas, sino que también los condones. Pero después piden responsabilidad afectiva. O sea, lo de la responsabilidad con enfermedades como la sífilis, la gonorrea y el herpe genital no hace falta. Pero si te garchas a alguien, déjale claro que no querés nada serio. Y después también añaden, ¿verdad? Que el popper está permitido. Ya que estamos. El popper es una droga para uso sexual que al inhalarse provoca sensación de euforia, vasodilatación y aumento del deseo. ¿Y qué contiene? Nada. Todo natural, como le gusta a los antivacunas. Apenas un poco de nitrito de isopropilo, nitrito de isobutilo, nitrito de amilo y nitrito de butilo. Nada que pueda dañar al ser humano. A no ser que se inhale para estas cosas. Entonces, los efectos podrían ser fuertes dolores de cabeza, taquicardia, vértigo, enrojecimiento de las mucosas, náuseas, vómitos, alucinaciones, pérdida del conocimiento, aumento de la agresividad y diarrea. ¿Qué es un problema cuando estás en una orgía? Uno de sus riesgos más alarmantes que puede causar hipotensión, con la posibilidad de sufrir un colapso severo. En fin, así son las orgías antivacunas en Chile. Drogas, responsabilidad afectiva y muchas posibilidades de contraer una infección por tener sexo sin protección en una fuente pública. El 30 de octubre, en Santiago de Chile, si quieren llegar, todavía están bastante a tiempo. Si no nos cancelan después del programa de hoy, yo no sé qué estamos haciendo como para seguir al aire. Sí, sí, ¿sabes qué tendrían? Este bloque tiene que tener un cartelante que diga apaga la tele si están tus criaturas cerca. Porque en serio, mañana no vamos a tener trabajo. Yo les aviso bien, o al invierno, pero probablemente si nos pagan nuestra liquidación, conseguimos pasajes para Chile.